Y lo que están ya no entran en Borabora se van a euforia Atención que o no... ¿Qué Nelson? Borabora tiene su gente sí o sí cada fin de semana que es la gente fiel que sigue a lo que es el sexto sentido Así que van a reventar con un nuevo sentimiento Ya me aseguraron las bailarinas que se van con nosotros Claro, y su fan club que le sigue siempre también a Daniel Gracias a las sentimentales y las pioneras Esta garganta es lo que está afinada en sí bemol Atención un poco A ver ¡Hola chica! ¿Qué te dije? En la menor de las hermanas Ahí está Perfecto Elegime un tema para cerrar e ir a la pausa Algo que salga con un nuevo sentimiento Elegime Vamos a hacer esto que es No aguanto más ¿Sí? Sí señor No aguanto más Perfecto Señoras y señores La movida tropical nacional ha cobrado fuerza de una manera increíble Presentando grupos de esta naturaleza y de esta calidad En Borabora lo hacen en vivo esta noche Son un nuevo sentimiento No aguanto más Ándate, no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo Solo no Creo que tenemos que charlar Quiero que me digas la verdad Porque me haces mal Y no me parece muy normal Siempre que te llamo te negas Y si te busco nunca estás Otro Y no me parece muy normal Y no me parece muy normal No me parece muy normal Yo no me parece muy normal ¡Gracias por ver! 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 la llave adentro de la cartera nada más, una vez que la metimos en ese lugar, lo único que tenemos que hacer es llegar, pasar nuestro dedo, abrir la camioneta, subirnos apretar el botón de Start Stop llegamos al destino, apagamos la camioneta cerramos la misma pasamos el dedo, se trabó y nos fuimos por último en la parte trasera, aquí vamos a encontrar antena de equipo de sonido en este sector, bien terminando un pequeño alerón dentro de la estructura misma dentro de la carrocería de Vitara bajamos ópticas que se parten por la apertura de la tapa, sin lugar a dudas pero son ópticas que siguen la misma línea de diseño que encontramos en el frente para mí, muy bien logradas comencé haciendo esta prueba de manejo, diciéndole que en primicia teníamos la nueva Suzuki Vitara y hablamos sobre personalización y sobre nueva línea de diseño temas importantísimos a la hora de comprar un vehículo y más aún una SUV que va enfocada a un público que realmente valora la innovación que valora la personalización absolutamente logrado en lo que es el diseño bueno me subo sigo teniendo la edad en mi bolsillo no necesito tenerla voy a encender esta Vitara y vamos a probar a ver cómo funciona este motor 1.6 de 120 caballos y esta caja automática de 6 velocidades que nos envió la gente de Sensu vamos a probar en primicia para ustedes se lanzó hace días nada más la nueva Vitara y por supuesto donde la tenés ya enseguida en primicia en Sobre Ruedas regresamos al showroom de Nissan necesitamos una marca japonesa tenemos que tener un playlist 100% japonés ¿a quién tendríamos para nombrar? bueno, realmente tenemos a Satoshi Tomé que es un DJ realmente japonés después los demás son más bien descendientes descendientes como Colombo que tiene padres japoneses que estuvo ya por nuestro país y también obviamente Steve Paul el primero, ¿cómo se llama? Satoshi Tomé ese tiene problemas con el alcohol, ¿no? la verdad que... viste que Tomé Tomé no captó el chiste más bueno está dormido todavía pero fue bueno el chiste ¿me aprobas? si aprueba la producción está bien tenemos que ir a la primera pausa ¿con qué nos vamos, Jul? con esto que se llama I Take Ya de Colombo ya volvemos desde el showroom de Nissan Lleva tu Citroën hoy Citroën C-Elizde contado desde 19.500 dólares o 36 cuotas de 2.450.000 guaraníes con un económico mantenimiento cada 10.000 kilómetros con el respaldo y garantía de Automag Citroën ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Zarritigo un vehículo para jóvenes exitosos y un SUV que le cae muy bien a las mujeres Ipers para conductor y acompañante ABS y control de tracción en las cuatro ruedas. Comando a distancia y bloqueo central, tapizado de cuero y faros LED. Motor 2.0 de 138 caballos de potencia, caja automática y secuencial de 5 velocidades. Cerechigo, un vehículo para la ciudad como para afuera de ella. Hija de mil... Terez Onda. Regresamos del showroom de Nice, estamos grabando aquí nuestra edición del sábado de nuestro set móvil, aquí en su showroom en pleno Mariscal López, con toda la artillería. Después te voy a pasar unas promos que tiene la gente de Nissan, ya me han pasado aquí un poco una ayuda a memoria. La gente de Nissan tiene algo que realmente... Siempre digo, el momento para comprar un vehículo son los meses de noviembre y diciembre, por las promociones que tienen específicamente cada una de las marcas. Te puedes llevar cualquiera de los vehículos que está aquí exhibidos, sin entrega y en cuotas en guaraníes. Por ejemplo, el Note, una cuota de 3.590.100 guaraníes. Todas las cuotas son en guaraníes y sin entrega ya te puedes llevar un cero kilómetro y comenzar este año, Navidad, Año Nuevo, con olorcito de nuevo en tu auto, con un cero kilómetro. Así que acércate aquí a la gente de Nissan, te van a atender muy bien. Después te voy a pasar otros números de otros modelos en cuanto más o menos quedaría la cuota. Mahul, llega un concepto de la marca Nissan. Siempre me pregunta qué son los conceptos, Alejo. Bueno, son vehículos que a lo mejor no los vamos a ver en la calle, pero que sí vamos a ver aplicadas ciertas partes de ese vehículo, en el frente, en la parte trasera, en el perfil o en tecnologías en sí. Esos son los conceptos. Las empresas juegan y tiran las tendencias para que el mercado, antes de que salga en serie, tenga sus críticas, ya dé su opinión, y después llevan ese concepto y lo aplican en los vehículos que salen en serie. Las empresas juegan y tiran las tendencias para que salen en serie. Las empresas juegan y tiran las tendencias para que salen en serie. Las empresas juegan y tiran las tendencias para que salen en serie. Este es el concepto de Nissan que pasó hoy por el programa. Llega nuestro entrevistado de lujo, campeón mundial de boxeo, el Toro Jiménez. Lo pasamos a buscar a bordo de una Discovery Sport, le gustó mucho la camioneta, el Toro tiene una historia riquísima para contar. Y aparte es el primer boxeador que subimos a nuestra entrevista con Famosos. Realmente la historia de vida que tiene el Toro Jiménez como boxeador es para meterla en 4 o 5 programas. Tratamos de meterlo en estas dos ediciones de Sábado y Domingo. Llega a primera parte el Toro Jiménez, gran boxeador, gran campeón mundial que me dio también unas técnicas de boxeo. Comenzando con la entrevista, preséntese en sociedad para la gente que por ahí no lo conoce. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Jiménez del Toro, se me dice Toro por un apodo que me bautizaron realmente en un escenario hace mucho tiempo. Salió un cartel que decía Toro y bueno, a mí medio no me gustó, pero la consulta fue con mis padres decirme. Le pregunté, papá, Toro, ¿qué? No, vamos a ir a ir a la... De ahí cuadra y sea la Toro. ¿Vos sabés lo que quiere decir Toro? Toro es fuerte, mi corazón te queda bien y me gustó. Y bueno, ahí quedó Toro, ¿verdad? Y yo pienso que dentro de esa palabra Toro yo manejé el boxeo muy bien porque me creó un tipo muy inteligente arriba del ring, pensando siempre lo que voy a hacer y planificando todo tipo de pelea y rival a quien enfrente, ¿verdad? Así que siempre lo hice así, mi récord, del año 79 hasta que dejé el boxeo en mi país, estoy invicto, con un solo empate. Viajé mucho, gracias a Dios, recorrí mucho, gracias a Dios. ¿Cómo se va por el principio, Toro? Presentar un poco a tu familia, me gusta conocer un poco las raíces de los invitados, contar un poco de tu mamá. Bueno, yo comencé mi ida con mi padre, muy pequeño, mi padre se traslada a Buenos Aires, se radica ahí, yo tenía dos años, lógicamente, no entendía nada, ni sabía nada. Pero puedo ser agradecido de un país que nos recibió muy bien, mi papá trabajó muy bien, se jubiló en ese país. Yo estudié hasta cuarto año industrial. ¿A qué se dice tu papá? Mi papá es portuario. ¿Portuario? Fue el capatá primero de una compañía de Elma, muy importante en Buenos Aires, pero una persona muy correcta y muy disciplinada, mi padre. Así como yo lo hice en mi deporte, heredé de él. ¡Vamos a Amaz de casa! Doña Isabel. ¿De esas clásicas Amaz de casa? Sí, clásica, dura, buena mamá de casa, muy correcta, muy limpia. Yo siempre digo que mamá, no quiero criticar a la mamá de ahora, pero la mamá de antes tenía otro concepto y menos armas que las actuales mamás. ¿Me entiendes lo que digo? Los recursos tecnológicos eran menos, eran a mano y fregar y fregar y bueno. Ahí sí que se la buscaba. Sí, se la trabajaba bastante. Mi madre criaba cinco varones, imagínate. ¿Cinco hermanos? Cinco machos, sí. ¿Nunca vino la nena? Nunca vino. ¿El viejo probaba, probaba? El viejo, hasta que le dijeron basta y bueno, cinco. ¿No vamos a por acá la nena? Sí, cinco machos. ¿Y a qué se dedica? ¿Vos sos el mayor? Yo soy el mayor, soy el mayor de todos. ¿Y los demás qué se dedica? Papá, Luis está viviendo en Buenos Aires, mi hermano Luis. Reinaldo en un viaje mío que fue en el 87, viajé a Miami. Lo abracé a mi hermano y le dije, mirá, quedate en este país. Acá, digo no. La peleé un año ahí, es ciudadano americano, trabaja y vive en Estados Unidos, ahora viene de visita. Pero siempre me abraza y me dice, gracias a vos, hermano. Y se cayó en Miami. Él está en Miami viviendo muy bien, tiene su departamento. Pero papá, es maravilla. Miami es una belleza. Igual que California, ¿verdad? Son muy parecidos. Son ciudades y países que yo quiero mucho. ¿Y ninguno se dedicó al museo? Sí, todos. Todos. Pero, este, no llegaron, ¿verdad? ¿Hasta dónde? ¿Y el viejo era vos o vos? No, papá no. Papá es un peleador callejero terrible. Ah, mirá vos. Amigo, por ahí se empieza. Y de ahí creo que fue la raíz. Y de ahí creo que fue la raíz. Tenemos que ir a la pausa. ¿Nunca hiciste boxeo, Majul? No, yo hacía MMA. Ah, hacías. Hacías. ¿Los guantes hacías, los protectores o practicabas? No, practicaba. ¿Practicaba? Practicaba. Ah, era un luchador complicado. No tanto. ¿Cómo era tu nombre? ¿Era Majul, la bestia? No, siempre fue Majul nomás. Siempre fue Majul. Solo con Nati. Mirá vos, Nati, ¿vos sabías eso? Tenemos que llevarlo con algún luchador para que pelee Majul. Eh, con el toro. ¿Te animás a un round con el toro Jiménez? Uh, mirá, mirá, mirá qué me pones. Mirá qué me pones. Yo me animo uno contigo. ¿Conmigo? Sí. Oh, mal gato, ¿eh? Bueno, Majul va a tener que después pasar música con la pera. ¿Con quién nos vamos, Majul? Con esto de Steve Ayoki, que se llama The Power of Now. Probá, probámos los discos con la pera, porque los dos brazos van a quedar quebrados. ¿Y pones, probá, a ver, sale o no? ¿Cómo? ¿Así? No, no, así no. Ya volvemos. Lleva tu Citroën hoy. Citroën C-Elysée. Contado desde 19.500 dólares o 36 cuotas de 2.450.000 guaraníes. Con un económico mantenimiento cada 10.000 kilómetros. Con el respaldo y garantía de Automag. Citroën. Citroën C-Elysée. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando me voy a vacaciones le dejo a Pati para que haga unos test drive allá en Rakura. Ginzo, un placer haber trabajado con usted. Barato, estoy cobrando el reemplazo, así que tenedme en cuenta. Presentar a la nueva Vitara, acompañada de mi partner, Pati Ginzo. Ya está en sociedad y por supuesto nosotros la probamos antes sobre ruedas y ya tenés el test drive para que lo puedas ver. Ahí lo hicimos en Rakura con la color turquesa, el modelo Urban. Ya en sociedad, la nueva Vitara. Bueno, así fue presentada la nueva Vitara aquí en Paraguay. También estuvimos en un lanzamiento, en este caso nos mudamos a Paseo Carmelitas. Estuvimos con la gente de Perfecto Automotores, representante de la marca alemana BMW. Estuvimos en presencia en el lanzamiento de la nueva X1. Realmente me sorprendió y quiero que anotes Natalia para pedirle ya a la gente de Perfecta para probar la nueva X1. Bueno, cuando estuve charlando con la gente de BM, me dijo Alejo, por favor, quiero que te sientes en la segunda fila y que veas cómo ha crecido hacia arriba en altura esta nueva X1. Y realmente me sorprendió. Soy casi una persona de dos metros. Me senté y sobraban por lo menos diez centímetros arriba de mi cabeza. Realmente la nueva X1 ha crecido hacia arriba y lo más destacable o lo más raro o más cool es que la distancia entre los ejes se ha cortado. Normalmente cuando amplían el habitáculo, las marcas, la distancia entre los ejes se agranda para ganar espacio. En este caso se achica. Bueno, esto también es producto de que la X1 es tracción delantera, entonces el espacio lo han ganado hacia el lado del motor. Bueno, estuvimos en el lanzamiento de la presentación en sociedad y en Paseo Carmelitas de la nueva X1 de BMW. La nueva X1 modelo 2016. Fuerte el aplauso, por favor. Realmente con una novedad muy interesante para nosotros. Este es un vehículo que lo estábamos esperando muchísimo. Es la segunda generación de la X1 y realmente con mucha expectativa. A nosotros, te cuento que la primera vez que vi la camioneta, compré la camioneta. O sea, realmente tiene unas prestaciones espectaculares. Y bueno, estamos con mucha expectativa en esta noche de presentación. ¿Cuántos son los grandes cambios que encontraste? Todavía no lo he probado, pero ya me voy a estar llevando a Rackyura para probarla. ¿La veo un poco más grande? Sí, realmente la camioneta está más alta. Tiene un espacio interior mucho más cómodo, tanto en la parte delantera como trasera. La camioneta es un poquitito más. Tiene las dimensiones, tiene otra proporción en relación a la anterior. Entonces, en realidad ganó mucho volumen la camioneta. El espacio interior sin ser una camioneta muchísimo más grande, manteniéndose en un segmento de un todoterreno urbano que realmente para nuestra ciudad, para nuestras calles, es realmente una camioneta muy versátil. Presentada la nueva X1, la tenemos llevando a Rackyura para probarla consecutivamente y ver si todo lo que nos dijo Liz y lo que nos comentó la gente perfecta es real. Vamos a probarla bien, pero bien exhaustivamente para vos, por supuesto. No tenemos que ir a una pausa con la roda de James McCool, mientras la gente de acá, de Niza, nos está espiando desde la red arriba. ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Todo bien? Un saludo para el programa ahí. Todo tranquilo, todo limpio. ¿Sí? Muy bien. A Rackyura y James McCool, ¿con qué nos vamos? Con esto de Colombo, que se llama I got what you need. Ya volvemos a última parte, último tramo de Sobre Ruedas, quinta temporada, desde el showroom de la marca japonesa Niza. Oh, my God. ¡Gracias por ver! 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 Cherry Tigo, un vehículo para jóvenes exitosos y un SUV que le cae muy bien a las mujeres. I-PAC para conductor y acompañante, ABS y control de tracción en las cuatro ruedas. Comando de distancia y bloqueo central, tapizado de cuero y faros LED. Motor 2.0 de 138 caballos de potencia, caja automática y secuencial de 5 velocidades. Cherry Tigo, un vehículo para el vehículo para el vehículo para la ciudad como para afuera de ella. Hija de mil... Hija de mil... Hija de mil... Tres onda. Último tramo, último bloque del sobre ruedas quinta temporada desde el showroom de Nisa Macul. También, ¿viste qué pasó ayer? ¿Parte de 1 y 2 o no? Sí, sí. ¿Viste? Muy buena película. ¿Cuánto te gustó más? ¿La 1 o la 2? La 2 me gustó mucho más. ¿La 2? La 2 me gustó más. Bueno, ¿viste qué protagonista? Un animal. Sí, el monito. El monito. Sí. Bueno, la gente de Peugeot decidió hacer un spot con el 308 GTI, un vehículo deportivo, un vehículo con mucha potencia y donde la estrella es justamente el monkey de esta película. Ah, no, oye, qué bueno. No lo sabía. ¿Sabías? Eh, no lo sabía. No sabía. Mirá lo que acaban de abrir ruedas quinta temporada, te presentamos este video con la participación estelar de este monkey que conoce a Macul. ¡No lo sabía! ¡Muy bien! ¡No lo sabía! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 La versión que estamos probando es una versión denominada Urban en cuanto al diseño. La personalización es algo para mí súper importante y creo que para todo consumidor. Poder sentarte con la gente de Sensu y poder elegir qué color vamos a tener en el interior y en qué sectores. Por ejemplo, quiero tener las boquillas de la salida del aire acondicionado, quiero que el volante, por ejemplo, que en este caso tiene la personalización en el mismo color turquesa de afuera. Quiero que el volante no lo tenga, quiero que llueve todo negro, etc. Uno puede sentarse ahí, va con los muchachos de venta, con Carlitos Merlo, también puede hacerlo. Va y personaliza cómo quiere y puede elegir entre, como te dije, la versión Urban o la otra versión que es un poco más agresiva, más country también. Muy bien, de atrás hacia adelante, tres personas van a viajar en la parte trasera sin inconveniente, cada uno con sus cinturones inerciales, apoyacabezas regulables en altura. La segunda fila, como les mostré, se arrebate, así que no hay ningún inconveniente en cuanto a eso. Ganamos espacio sin problema en aquel sector. Llegamos a la parte de adelante. El fabricante ha elegido tapizados de cuero, en este caso color negro, costuras blancas, y en el centro, una musa que tiene realmente una apariencia preciosa y al tacto se siente muy, pero muy suave. Realmente precioso. En las puertas, ¿qué encontramos? Tenemos la manija de apertura, que es en cromado, tenemos para subir o bajar eléctricamente los vidrios en este sector, traba de puerta, traba de espejos y regulación eléctrica de los espejos. Y le agrega nuevamente, color gris, una pequeña bagueta, muy, pero muy linda. El tablero tiene cuatro salidas de aire acondicionado. Todas las salidas son redonditas y tienen la personalización, esa palabra la voy a usar mucho, en la nueva guitarra, de que las boquillas son del mismo color de la carrocería, en este caso es de turquesa, y ya voy a averiguar cómo se llama internamente en su sub. Y en el centro agrega un reloj. Si uno lo ve, parece como una salida más del aire acondicionado, pero es un reloj. Un tablero clásico de Suzuki, con dos esferas bien grandes. A la izquierda, cuantas revoluciones. A la derecha, velocímetro. En el centro, una pequeña computadora de a bordo, con datos de interés, posición de caja, tacómetro digital, hora, temperatura ambiente, etc. En este sector a la izquierda tenemos las luces adicionales, los bucahuellas, para desconectar el control de tracción, algo que no recomiendo, y para desconectar también el sensor de tracionamiento auditivo, algo que también recomiendo. Todo eso está en teclas aquí en este sector. Precioso el volante, muy deportivo, en este caso en color negro, todo revestido en cuero, comandos en el volante, para poder hacer una llamada mediante el sistema de manos libres. Aquí tenemos el micrófono. Y la caja, como les dije, automática, de seis velocidades, pero también es secuencial. Y aquí agrega los marillares para subir y bajar cambio. A la izquierda bajamos, a la derecha subimos. Realmente, el volante, el volante de la nueva Vitara, es un volante de un auto deportivo. Esa es la descripción. Lícita y tácitamente, el volante de la Vitara es el volante de un vehículo 100% deportivo. En cuanto a seguridad, tenemos un iVac para la persona que maneja, un iVac para el acompañante. Así que, en ese sentido, estamos cubiertos. Aquí la tecla de encendido y apagado. Como les dije, no necesitamos usar la llave. La llave la sigo teniendo en el bolsillo. Y llegamos aquí en la consola central, donde tenemos el equipo de sonido, con una pequeña pantallita, baliza. Y por debajo tenemos lo que es climatización. Todo en digital, por supuesto, en este sector. Muy, pero muy lindo. Bajamos más y tenemos un pequeño portaobjetos. Aquí, bien cercano a la caja. Y la caja de una palanca de cambio de tamaño mediana. Mezcla nuevamente el color negro con el gris que encontramos en detalles en la puerta. Y en la posición de la caja, tengan en cuenta algo. Tenemos la posición, por supuesto, de parking. Después viene la posición de retroceso, la neutral. Viene ya de caja automática. Y si hacemos uno más, tenemos lo que es manual. Entonces, a la hora de colocar, normalmente, en los vehículos que no tienen la posibilidad de que tenga una caja secuencial, tiramos hacia atrás la palanca. Aquí tenemos que parar una, un, uno antes. Porque si no, vamos a estar en la caja manual. Y vamos a poder subir o bajar cambios directamente del volante. Queda claro. Pero no vamos a estar en la posición automática, que sí la vamos a encontrar un punto antes. Y, por otro lado, quédense absolutamente tranquilo, que se ve en el tablero, en la posición de la computadora, en bien, pero bien en grande. O sea que es cuestión de habituarse nada más, pero quería hacer la salida. Todo el tablero, como les dije, está personalizado en el color turquesa que encontramos en la parte trasera. ¿Dónde? En el centro, en la salida de las boquillas del aire acondicionado, aquí en el borde de lo que es la palanca de cambio, hasta en un portaobjetos pequeño también lo tenemos personalizado. Si esto no nos gusta, quédense tranquilos. Nos sentamos ahí con los muchachos y ponemos que todo el tablero sea negro. A mí particularmente me parece precioso esto. Y le podría agregar a lo mejor algunas cosas más, si fuera de mi gusto. En este color turquesa y en el color naranja, madre santa, quedan realmente alucinantes esta combinación de colores que podamos tener. Se nos fue rápidamente esta hora de sábado mañana. Nos volveremos a ver aquí en Radio Guaraní, por supuesto, al mismo horario. Májul. Nuevo mañana. Nuevo mañana. Y como recomendamos siempre, como hoy sábado, si salís y tenés que manejar, por favor, no vayas a tomar bebidas alcohólicas. Así mismo, conductor responsable, si vas a tomar, asignale a alguien, tu novia, tu primo, o te contratás un buen chofer que no sale caro y aseguras tu salida nocturna. Agradecerle, como siempre, al Tano Ginardini que me viste todos los programas. Ahí atrás del Shopping del Sol lo encontrás al Tano. No solamente trajería, sino, por ejemplo, mucho de llinería realmente moda italiana de la mejoría. Lili de 6 calzados que me mandó estos zapatos preciosos que combinan con esta llinería. La gente óptica garrón que nos da los anteojos, y la gente de Raccura que nos abre el club, para poder probar todos los vehículos. Justamente la Vitara la llevamos ahí a Raccura para que quede siempre con un marco muy natural y con la tranquilidad de que podemos tomarnos todo el tiempo que querramos para poder grabar. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, sí mismo. ¿Quién te llama? Son otro celular. Dame. Hola. Vamos a entender. Nati. Aló. Nati, ¿cómo te va? Estamos grabando sobre ruedas, algo con Mascu, no te puedo atender. Cortamos el programa y después seguimos, ¿sí? Nati Dorman, otra DJ, la vamos a invitar un día. Te invita a la que venga a pasar acá a tocar contigo. No va a tener problema. No seas celosa. No, para nada. Celoso, por favor. No seas celoso. Nos vemos mañana, aquí en nuestra casa, en Red de Guaraní. Como te digo siempre, la diferencia entre el hombre y el niño es el precio del juguete. Te espero. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta el día de hoy tenemos lotes muy interesantes, bastante variedad de ofertas de manera de que podamos concretar excelentes negocios. Así que esperamos que nos acompañen como siempre en todas las tardes de los sábados en su feria favorita aquí en las pantallas de Red Guaraní. Así que señores, señores, prepárense porque tenemos unos negocios excelentes que ofrecerles el día de hoy. Vamos ya directamente con nuestros patrocinadores. Este programa es presentado por... Vamos con nuestros patrocinadores. Se nos va un poquito de paciencia que tenemos que estar... Hasta ahí está, adelante Lucas. ...por Mopasa, Petro Sur. Azur, aseguradora del Sur, Sociedad Anónima, Seguros Generales. Mopasa, Molinos del Paraguay, Sociedad Anónima, todo para el campo. Petro Sur, el mejor destino. Indaval, Nutrición Estratégica, junto al productor. Oleaginosa Rats, Sociedad Anónima. Lumicorb, Socios del Crecimiento. Te aviso, es para productores decididos. Una buena alimentación logra mejores resultados. Elija Indaval, el balanceado que da que hablar. Indaval, sales minerales y alimentos balanceados de calidad. Y así es, señores y señores, no solamente estamos aquí en televisión, sino también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales a través de... Por supuesto, estamos en nuestras redes sociales www.certifica.com.py También estamos en el Facebook como Certifica S.A., ahí lo tienen. También pueden vernos a través de www.ferusa.com.py En Facebook, Certifica S.A. Estamos en el Twitter como arroba Certifica P.Y.B.A. También en Instagram como arroba Certifica P.Y.B.A. Y también estamos en YouTube como Certifica TV, donde pueden seguirnos en vivo. Aquí, en otro remate más de Ferusa TV. Así es, señores y señores. No solamente tenemos los remates a la tarde, sino siempre estamos pendientes de las redes sociales para cualquier recomendación, saludo, información que nos quieran pasar o datos que quieran saber o averiguar. Así que están todas las redes sociales habilitadas. Y por supuesto, puedes ver las ferias a través de Internet, a través de la página de Perusa, a través de la página de Certifica, o si no, directamente en streaming por YouTube. También están las ferias anteriores, por las cuales, si por ahí te perdiste uno de los sábados y querés saber cómo estuvo el precio del ganado, durante toda la semana no podés seguir y podés ir viendo qué se estuvo moviendo y cómo se estuvieron moviendo los precios de la ganadería paraguaya, todo en Internet, y además de los sábados, como siempre, todos los sábados por Re Guaraní, aquí en Perusa TV. Pero es lo que nos corresponde a nosotros. Hoy es una tarde de negocio, entonces vamos más a más a las condiciones de la subasta. Ya seguía, señor director, nos pasa con las condiciones de la subasta del día de hoy. Señoras y señores, las condiciones para el comprador. Todas las operaciones de compra se concretarán a través de Feria Rural Sociedad Anónima. El precio de los animales subastados se adicionará el 4% más IVA de condiciones de la firma rematadora, más el 5% sobre el total de la compra correspondiente al IVA de las actividades agropecuarias, según la resolución número 24 barra 2014 de la SED, que deberán ser abonadas al contado. La regularización de las compras se realizará hasta el día siguiente hábil, posterior a la feria, de 7.30 a 17.30 horas. En las oficinas de Perusa, la dirección es para Piquí, 1027, casi Teniente Pariña. De no haberse formalizado la operación en el plazo establecido, Perusa podrá dar por desistir a la misma, pudiendo ofrecer dichos animales a terceros o venderlos en subasta. Y de existir la diferencia de precio, estará a cargo del comprador desistido de acuerdo a lo que establecen las leyes. Formas de venta, los animales se subastarán a de 30, 60 y 90 días de plazo para el comprador con carpeta autorizada por el Departamento de Créditos de la Rematadora, con una tasa de interés del 1.5% mensual. O si no, también por la forma tradicional para los compradores que no tengan la carpeta autorizada, es decir, deberán abonar sus compras al contado. Atención las condiciones para el comprador, señoras y señores. El retiro de los animales, posterior a la regularización de las compras, deberán ser retirados del establecimiento del vendedor hasta un plazo máximo de 10 días de la fecha de retiro establecida para el lote. A partir de esa fecha, de no haberse retirado los animales sin causa justificada, la responsabilidad será del comprador y éste deberá abonar al vendedor la cantidad de guaraníes, 2.000 por animal por día en concepto de pastaje. El pago del pastaje deberá ser abonado antes del embarque y los animales deberán ser controlados en el establecimiento de origen, pues no se aceptarán reclamos posteriores al retiro. El transporte queda a cargo del comprador, por supuesto, el comprador se hará cargo del traslado de los animales adquiridos desde el establecimiento del vendedor hasta el destino final. Los compradores deberán dar el nombre exacto que figurará en la guía de destino y deberán además tener su código de establecimiento habilitado por el SENAXA. La rematadora se reserva al derecho de asesor al comprador. Así son las condiciones para la subasta, las condiciones que ya la conoce, las condiciones que venimos repitiendo todos los sábados, pero nunca está de más volver a reiterarla. La misma información la puede encontrar en la página web de manera de estar siempre actualizado y siempre en conocimiento de las condiciones dadas para el remate. Así es Bruno, nuestra página web, recordamos Bruno, www.certifica.com.py y también www.ferusa.com.py. Vamos ahora al resumen de nuestra feria de consumo, Bruno, ¿te parece? Así mismo, vamos. Precios de consumo desde el 16 de noviembre hasta el 20. Por supuesto, miren, pueden apreciar los novillos, tienen un precio máximo de 9.000 guaraníes, un precio mínimo de 4.830 y un precio promedio de 7.745. Toros están con un máximo de 8.925 guaraníes, un precio mínimo de 6.510 y un promedio de 7.683 guaraníes. Las vacas 8.400 máximo, promedio 4.725, mínimo, disculpe, 4.725 y precio promedio 7.036. La vaquilla 7.560 al máximo, el mínimo 5.460 y el precio promedio 7.199. Recordemos que estos precios son con el adicionado del 5% del IVA que se tienen que pagar. Pero se está vendiendo muy bien, es un buen momento, los novillos repuntaron los precios de esta semana en el consumo, la vaquilla siempre se está pagando, los carniceros, la industria está buscando este tipo de ganado, por supuesto el ganado empulpado. Así que ya sabe, aquí en Ferusa TV nosotros recibimos su negocio, recibimos la información y es un buen momento para comenzar a llevar los animales a feria de consumo, porque estamos teniendo un precio excelente, las lluvias están ayudando, lastimosamente la caza de animales, pero las lluvias están ayudando a que los precios se mantengan, así que ya sabes, si tenés tu establecimiento sobre ruta, o si tenés posibilidad de sacar a la ruta a los animales, llévalos directamente a la feria de consumo, que no te vas a arrepentir, es un muy buen momento para las vaquillas y para los novillos. Así mismo, hacemos nuestra, tenemos una placa más. Sí, sí, tenemos la próxima feria ganadera de Ganadera Alborada, mi querido Bruno. Importantísimo. Ponemos la placa en pantalla, por favor, ahí está, Ganadera Alborada, Sociedad Anónima e Invitados, Bruno. Por supuesto, Feria Reproductores de Invernada de Ganadera Alborada, el 23 de noviembre, en vivo y por pantalla. Son mil vaquillas preñadas y servidas, registradas y generales, 40 toros y 30 equinos en 12 cuotas sin interés, con la carpeta autorizada por la firma Ferusa. Por supuesto, no te la podés perder, es en el salón Enrique Riera de la ARP. Señoras y señores, están todos invitados, Ganadera Alborada, un gran cliente de Ferusa TV. Sexta Feria Reproductores de Invernada, este lunes 23 de noviembre, entonces, Bruno, en el salón... En el salón Enrique Riera de la Rural, por supuesto, Feria... Feria de Invernada. Así mismo, así que están todos invitados, ustedes ya saben, conocen la hacienda, la calidad de hacienda, que viene trabajando con Ferusa hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años, confiando una vez más en nosotros. Gran comprador de feria televisada, también aquí con nosotros en Ferusa TV. Así que, señor ganadero, señora ganadera, si estás por el interior y si querés mejorar tu auto ganadero, pasá por la feria, andate a la rural, la casa del ganadero, y andate a la feria de Ganadera Alborada, que hacemos Ferusa, y vas a poder llevarte animales excepcionales de vuelta a tu campo. Una inversión excelentísima. ¿Estamos así? Tenemos también la invitación para la próxima Feria Invernada, Bruno. Ahí sale la placa. Ahí está. Invernada en vivo, inscripciones abiertas, lunes 30 de noviembre en el recinto ferial de Limpio, a las 20, 30 horas, donde ya conoces, donde siempre suele hacer tu negocio de Invernada, aquí en el recinto ferial de Perusa, en Limpio puede acercarse, el lunes 30. Le vamos a estar esperando la calidad de animales que usted ya sabe, que ya conoce, para poder hacer buenos negocios y bastos negocios. Así que prepárense, la Feria Invernada en vivo, el lunes 30 de noviembre. Lunes 30 de noviembre en el recinto ferial de Limpio, a las 20, 30 horas, Invernada en vivo, inscripciones abiertas. Así que vamos directo al repaso de los lotes que tenemos que subastar hoy. Muchos anuncios, pero nosotros hoy tenemos una feria, hoy tenemos negocio, así que vamos directamente a nuestro repaso de lotes. Vamos al repaso de los lotes que tenemos para la subasta de esta tarde. Estancia Las Bridas de la zona de Ipacaray, departamento central. Es el lote número uno. Vamos directamente al lote número uno, Estancias Las Bridas de Ganadera LMB. Vamos, señores y señores, tenemos carimbo varios, por supuesto, 80% de tipo Cebu, entre Braga Maninelor y el 20% híbrida. Señores y señores, un lote de varias marcas, pero es una ideal para una invernada rápida en pastura. Pueden ver el estado y el desarrollo que tienen, son 57 vacas, con un quilaje que oscila entre 340 y 350 kilos. El quilaje ideal para una inversión rápida, para una recuperación rápida. Recordemos que tiene, por supuesto, tiene 30, 60, 90 días. Vamos ahora, este es el primer lote, vamos a pasar ahora al segundo lote también, director, por favor. Estancia Ñaita de Villa Oliva, Ñembucú. Es el lote número dos, Bruno. ¿Qué tenemos para la subasta de hoy? Lotazo, lotazo que estamos viendo. Lucas, te comí todo el departamento recién, disculpame. No importa, no importa. Es el lote número dos, ahí ya lo pueden ver. Cantidad 36, vacas y vaquillas, carimbos varios, peso 256 kilogramos. Lote número dos. Vamos al siguiente lote, director, por favor. Están señaitas de la zona de Villa Oliva, Ñembucú. Es el lote número tres. Ahí lo pueden ver. Ahí lo pueden ver. 306 kilos de promedio, cantidad son 15, es un lote interesante, miren lo que está en pantalla. Todos estos lotes se están exponiendo para la subasta del día de hoy. Reñadas y con cría, por supuesto, es así. Reñadas y con cría, así mismo. Cantidad 15, peso 306 kilogramos, vacas, carimbo 0 y carimbo 9. Lote número tres. Vamos al siguiente lote, por favor. Estancia en la promesa de la zona de Yaguarón, Paraguari. Es el lote número, lote número cuatro. Ahí lo tenés, Bruno. Cantidad 45, peso 301 kilogramos, novillitos, cloritos, carimbo 4. Este lote, Bruno. Qué estado, qué lindo desarrollo tienen. Un lote bastante interesante. Nos vamos al cinco. Vamos al lote número cinco. Estancia en la promesa, Yaguarón, Paraguari. Ahí lo tienen, estancia en la promesa, Paraguari. Cantidad 42, peso 357 kilogramos, novillitos, toritos, 75%, carimbo 3 y 25%, carimbo 4. Es el lote número 5, Bruno. Un lindo combo que puede hacer ganadera, la promesa de machos para llevártelo a tu estancia, a tu establecimiento. Una propuesta bastante interesante. Así que vámonos más directamente con lo que nos competa a nosotros, que son los negocios. Nos vamos directamente con el lote número uno. Así es, el lote número uno es presentado por Azur, aseguradora del Sur, Sociedad Anónima, Seguros Generales. Indaval, nutrición estratégica, junto al productor. Lubicorp, Socios del Crecimiento. Estancia Las Bridas, de la zona de Pacaraí Central. Aquí nomás, aquí se requita. Es el lote número uno, ya lo tenemos en pantalla. Señores ganaderos, arrancamos con la subasta, Bruno. Así mismo, señoras y señores, lo tenés acá, bien cerca, lo podés ir a verificar cuando enviás tu camión para que se vaya a retirar el lote. Mirá lo que son, un lote bastante interesante. Son vacas, son cantidad 57, con un quilaje que va del 340 a 350 kilos. Carimbo varios, por supuesto. Es un lote que tiene varias marcas, pero es ideal para una invernada rápida, en pastura. Están terneros, son palpadas secas, por supuesto. Mirá la carcasa, se puede apreciar, tienen una buena carcasa. Este lote, es como una recuperación rápida de la inversión. Por supuesto, no te vayas a olvidar que si tenés la carpeta habilitada con la firma Federusa, tenés 30, 60, 90 días de plazo, así que no pierdas tu tiempo. Si no tenés tu carpeta autorizada, ¿qué estás esperando? El lunes llamá a la oficina de Perusa 22, 33, 20, por supuesto, y comunicate ya, no más inquestionar lo que va a ser tu carpeta de manera de poder llevarte estos lotes a un plazo increíble. Solamente Perusa TV te ofrece estas facilidades con la tradición de una empresa que tiene más de 30 años en el ejercicio de esta profesión, realizando las mejores subastas de ganado para consumo, para invernada y ahora también conquistando la televisión paraguaya. Bruno, los teléfonos para la subasta ya lo tienen ahí en pantalla, el 0981-531-313 y el 0981-602-713. Repetimos, 0981-531-313 y 0981-602-713. Habilitados para la subasta en este primer lote, Bruno. Así mismo, estamos con todos los teléfonos atentos. Este fin de semana estuvieron Pitbull por Paraguay, también estuvo Pari Hilton y nosotros aquí le tenemos al ingeniero Amui, le tenemos a Rafa y le tenemos a Carlos Merele para acompañarnos. No es Pari Hilton pero le tenemos a Carlos Merele. Está el pibe de azul. Así mismo, así que nosotros estamos listos para iniciar esta tarde de negocio. Estamos esperando, aguardando sus llamadas que los teléfonos están totalmente habilitados así que en este momento llame ya, haga su oferta. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Cantidad 47, 57, perdón. Peso estimativo 340, 350 kilogramos vacas, carimbos varios, compra de varias marcas para invernada rápida en pasturas. Así mismo. Estaron terneros palpadas, secas con buena carcasa, Brunito. Ustedes vieron los precios en la feria de consumo, vieron que está en alza, vieron que estamos vendiendo caro. Este es un momento. Pregunto, ¿cuánto vale? Digo para arrancar, no sé, pregunto. Digo para arrancar 2.400.000, 402.400.000 para arrancar. Así mismo, estoy consultando a la grande, la audiencia de las pantallas de Red Guaraní cuánto me dice con cuánto puedo arrancar. Hay 2.400.000, 402.400.000 para arrancar. No se olvide, señor ganadero, señora ganadera, la oferta está por usted. Nosotros esperamos que usted nos pase la oferta que usted considere conveniente, que usted considere válida y por supuesto no deje de aprovechar su carpeta autorizada con la firma Ferusa. 30, 60, 90 días. Hay que recordar que estas fueron palpadas secas y que estuvieron detectando terneros. Así que recuerden, tiene 340, 350 kilos. Así que, señor. ¿Cuánto me dice para arrancar, Lucas? 2.400.000.000. Bueno, 80% según tipo Brama Nelor y 20% híbridas. Este lote número uno de Estancia Las Bridas de ganadera LMB. Así mismo, miren que son largas, están bien cuidadas, están bien sanas, tienen un buen desarrollo, tienen un buen desarrollo. Son carimbos varios, pero el lote se lo ve muy bien, la filmación excelente con la certificación de nuestro clasificador. El ingeniero Luis Centurión, por supuesto, ¿verdad? Estuvo certificando este lote, así que yo le pregunto a ustedes.